En esta ocasión me llegó una televisión marca ON de Roku Y trae el panel dañado, tiene rayas Lo más probable es que tenga que tapar algunas líneas de clock No sé, todavía no sé, apenas voy a analizar La verdad es que yo no hago videos de tapar líneas de hueso Hay puños de videos de eso Pero lo que sí quería compartirles es cómo activar esta TECON Y les quiero mostrar aquí Ahorita esta, voy a reducir tantito para que se pueda ver Es cómo activar esta TECON Este panel y esta tarjeta es de la marca BOE Y aquí están, ahorita está encendida No sé si se alcanza a ver aquí la iluminación del LED Ahorita está activada Aquí pueden ver Aquí está el VGH, aquí hay un punto de prueba Aquí está el VGL O sea, está sacando los voltajes Y lo que les quiero enseñar es aquí Al rato voy a hacer un acercamiento para que vean bien dónde están los puntos de prueba Nada más les quiero mostrar Aquí al extremo izquierdo hay una resistencia Donde están presentes los 3 puntos, en este caso 3.4 volts Y acá en el extremo derecho Viene una línea Y aquí hay una perforación que va para conducir la línea hacia abajo Que es este punto, que se ve ahí donde ya le puse soldadura Porque voy a hacer un puente para trabajar con ella Y déjenme, a ver, voy a cambiar de mano Ahí está, ¿sí? Que son los 3.4 que están ingresando al panel Oh, que les cuesta bien chiquito Ahí está Entran al panel Y regresan por la otra membrana Y viene aquí para darle La orden de encendido a la TECON ¿Sí? De que active los voltajes Y si se fijan Ahorita voy a apagar el panel Lo voy a apagar ¿Sí? Ya está apagado Ya se apagó el display Voy a desconectar una membrana Porque esta, si no recibe esa señal Ahorita está desconectada Y aunque yo le encienda de nuevo Ahí está encendido Ya no voy a tener aquí Esa señal Y aunque ya ven que ya está encendido aquí Ya no tengo Ya no voy a tener Los voltajes ¿Sí? Ya no hay voltajes Ya no hay voltajes ¿Sí? Entonces para que ustedes la activen Van a tener que puentear De esta resistencia Que está aquí Los 3.3 Los 3.4 ¿Sí? Va a haber que puentearlos Aquí Ahorita voy a hacer el acercamiento Voy a quitar Esto de aquí Y les muestro ¿Sí? Ahí está la resistencia ¿Sí? A la cual hay que Soldarle Y lo van a soldar Esta es la línea ¿No? Que viene aquí Perdón Tiene un poco de brea Déjenme limpiar Bueno Ahorita limpio Para no cortar el video Pero Denme un segundito Voy a dejar aquí La cámara Aquí estoy Aquí estoy Estoy agarrando tantito alcohol Déjenme apago aquí Para que se vea bien Déjenme limpiar Ahí está Vamos a limpiar Ok Creo que ya Bueno Ahí más o menos ¿Sí? Aquí está Es este punto Donde van a soldar ¿Sí? Entonces Este Ya soldan aquí Puentean Y ya deben de tener Sus voltajes activados Y pues Como Como les decía Es de la marca Boe Esta es la referencia El número de tarjeta Aquí viene Voy a tratar de ponerla Voy a buscar bien El número de tarjeta Aquí Para ponerla En la descripción Y De panel También lo voy a buscar Aquí está la etiqueta Este es el número de panel ¿Sí? Y voy a buscar Acá está El modelo También Perdón Aquí está el modelo Del panel Entonces Lo voy a poner En la descripción Pero bueno Para que les sirva ¿Sí? Esta es la tarjeta La tecón Y Y bueno Espero que les sirvan Sus reparaciones Para que no crean Que esté dañada La tarjeta ¿No? Y ya pueden diagnosticar Porque hay veces Que Que a lo mejor Van a tener Su Su tecón Y a lo mejor En su caso No les da video No les da video Y Y No tienen voltajes Y no necesariamente Está dañada La La tecón ¿Sale? Bueno Espero que les sirva Hasta luego Nada más Como actualización Si quedó Quedó Digo Se taparon El problema Estaba de este lado Se taparon Estas líneas Estos clocks Que vienen de aquí Los clocks Están de este lado No están De este Y Aquí están Las Digo Ya sé que no lo iba a hacer Pero bueno Ya Nada más para que vean Quedó sin defecto Este Pero bueno La intención era Que vieran La Cómo activar La tarjeta ¿No? Y que puedan Que puedan deducir Cuál es el El Si está funcionando O no está funcionando La Los voltajes De la tarjeta ¿Sale? Cómo activarla Espero que les sirva Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse al canal Nos vemos a la próxima Hasta luego